La gente, a todo el público que nos tiene paciencia de que están todavía con nosotros esperando la premiación, pues quiero felicitar a todos los ciclistas que participaron desde el primer lugar al último lugar. Yo creo que todos hicieron el mismo esfuerzo. Yo creo que no es fácil de correr unos 40 kilómetros con montañesa. No sé que es demasiado duro, pero ánimo muchachos los que ahorita están empezando y a los demás también que hay muchos compañeros conocidos que hace tiempo que siempre han hecho ese deporte y todavía lo están haciendo, pues es una gran satisfacción que uno hace lo que a uno le gusta. Pues quiero felicitar aquí a Freddy por ocupar el primer lugar. Yo vi que en todo el recorrido que él tenía un paso, como se dice, un paso violento. Yo estoy seguro que él va a lograr más triunfos adelante y tiene mucho por delante. Pues tiene que, con el apoyo de los organizadores de esa competencia, con el apoyo del público, eso hace al deportista de seguir adelante y esperamos que él coseche más triunfo a nivel nacional e internacional. Yo sé que es posible y felicidades por el primer lugar y recibe este premio. ¡Felicitaciones entonces a Freddy, un gran corredor! Y dejamos el tiempo para, si alguno de ustedes tres también quiere decirle algo a la gente que nos está viendo, pues los micrófonos están a la disposición. En primer lugar, quiero agradecer realmente a Dios que él me ha dado las fuerzas para lograr este puesto. No ha sido fácil. A todos los corredores les digo, vamos, arriba corredores. No es como es fácil, pero sí se puede lograr. También agradezco bastante a los organizadores que han apoyado bastante el ciclismo. Gracias a ellos, ¿verdad? Nos da un motivo grande, ¿verdad? A seguir corriendo, a entrenarse, a prepararse uno más. Y gracias a todos. También a los talleres de acá, de Petsum, que apoyen siempre a los corredores, como lo ha hecho el taller El Joven con nosotros. Pues gracias a todos ustedes y gracias. Gracias.